¡Buen morir a todos! ¡Hola Nico! Ha llegado el momento de conocer al rey y la reina del baile Y son... Mamá, mamá, me han invitado al baile del cole ¿Desde cuándo hay baile en el cole? Ni que estuviésemos en una película de adolescentes americanos Que sí mamá, que ya te lo dije la semana pasada Que mañana es el baile del cole Y que no pensaba ir porque era una tontunes ¿Y por qué has cambiado de opinión? Porque me ha invitado Rigobert ¿Rigo qué? Rigoberto, mamá Ah, ese que llaman Chuli Pachuli El mismo Ay, es tan coqui Y tú tan cursi Para entrar al baile Tengo que llevar dos cosas Un super mega vestido Y un juguete ¿Qué? Tanto baile adolescente Y tanto, tanto, tanto Y resulta que ahora tenéis que llevar juguetes Anda que... Mamá, es que somos niños Y los niños juegan con juguetes Ya lo sé, cariño Es que no podéis crecer tan rápido Bueno, pues yo me voy a llevar Mis nuevas Pin y Pon León Party ¡Ala! Y esas que son nuevas Sí Mira qué moñitos Parecen bolas de discoteca ¡Qué chula! Ven Vamos a probar algún vestido Y me lo enseñas bien Y cuántos años dices que tiene el Pachuli ese Mamá, no lo llames así Uy, perdona hija ¿Cómo era? Se llama Rigoberto Y lo llamarán el Chuli Seguro que jugamos un rato antes del baile Mira, vienen cinco Y son de colores diferentes Son fosforitas Mira qué naranja melocotón más bonito Y lo que más mola Es que cambian de color mágicamente Mira, ves, son cinco ¡Qué bonitas, me encantan! ¿Viste qué flequilla la amarilla? Uy, uy, uy Eso de que cambian de color mágicamente Quiero que me lo expliques con calma Sí, pero déjame probar el vestido primero ¡Chica, pero qué guapa! Ya me lo estoy imaginando ¡Vamos a ser las reinas de la fiesta, chicas! ¿Pero qué hacen esos pin y pon? Que me tiene súper intrigada, Lara Apaga la luz y prepárate Lara, Lara ¡Vuelve, hija! Que todavía no es el baile Estás preciosa Pero hoy relájate Que nos queda el día entero todavía, ¿eh? ¿Qué haces, cariño? Nada Jugando con las pin y pon Y cambiándoles la ropa Para el baile de mañana Se puede hacer mix and match Rigoberto quedará prendado de nosotros ¿Prendado? Pues sí que ves tú muchas series americanas, ¿eh? Vaya vocabulario No me digas que es El capitán del equipo de fútbol americano No, mamá Mucho mejor Es árbitro del club de ajedrez ¿Qué? Venga, cariño Que tienes que descansar Que mañana es el baile Y tienes que estar resplandeciente ¡Qué nervios! ¡Que descanses! Ha llegado el momento De conocer al rey Y la reina del baile Y son Lara y Rigoberto el Chuli ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Ay, qué día más guay va a ser hoy, Pini-Pom! Cariño, qué contenta estás hoy, ¿eh? No sabes cuánto, mamá No puede ser todo más perfecto Eh, cariño, sí, todo va a salir muy bien hoy ¿Quieres que te maquille yo, cariño? No, mamá, que soy muy pequeña aún Qué raro que me digas tú eso, ¿no? Si nunca quieres que me maquille Bueno, ya Como es una ocasión especial Good morning a todos Buenos días, Nico Hola, Nico Veo que vas bien acompañada al baile, Larita ¿Y tú cómo lo sabes? Y tú cómo lo sabes Bueno, hombre, ¿por qué salta a la vista, Larita? ¿El qué salta a la vista? Es el gran, enorme, gigante, jugosito, brillante ¡Perazo de... Venga, Lara, que tienes que ir preparándote, vamos! Pero si el baile es por la noche Faltan diez horas aún Es que soy muy lenta, preparándote Y... Mamá, ¿por qué me echas pottinges en la frente? ¡Pero déjame verme en el espejo! ¡Ah! ¿Qué es eso? Eh... Ya te lo está diciendo, Larita Es el machu-pichu Me dejas sacar un poquito de la alma ¡No, que me queda un agujero enorme! Estas niñas, Pinole ¡Con lo que molen las cicatrices, Lara! Sí, no veas Y si no, ponte una careta, Lara Eso sí que mola Y si no, siempre puedes Recurir a Graniquito En pomada ¿De dónde has sacado eso? Ah, secreto profesional Mamita Pues prepara acá que los niños no podéis tener esto Pues yo creo que está un poquito más pequeño, cariño No, no funciona Cariño, déjame arreglarlo, porfa No, mamá, que esto no tiene arreglo Encima el día del baile, qué mala suerte Anda, juega un ratito y relájate, anda, cariño, que eso no es importante Ya, claro, ahora no podré ser la reina del baile Lara, yo tengo una idea ¿Pero qué es que hablas? Anda, calla, no te hagas la sorprendida, Lara Ya sabes que en tu canal estas cosas mágicas siempre pasan Bueno, sí, tienes razón Bueno, Lara, al grano Uy, perdón, que no quería ofenderte Quería decir que soy directa Si quieres que se te quite el grano, lo mejor es quitar el estrés Esos son los nervios Y yo conozco un sitio donde te podrás desestresar ¿Quieres que te lleve? Claro ¡Activando conjuro! Lara, tienes que cambiarnos la cabeza para hacer mix and match Y además has de decir estas palabras mágicas Jocusmic, Jocusmoc, llévame al camping con Pinipón Vale Jocusmic, Jocusmoc, llévame al camping de Pinipón Y estoy vestida Bienvenida a la cool carabal, Lara Aquí pasarás un día de campo y sin estrés Y verás como así ese grano desaparece por fin ¡Qué guay! Si tienes una discoteca adentro Sí, Lara Así podemos practicar luego para tu baile del cole ¡Mola! Y tiene luces y todo Sí, mira Y además esta bola se puede poner en la piscina para bañarse con luces y todo, Lara ¿En serio? Sí, ya verás ¡Ven, ven! ¡Vamos a la piscina! ¡Mario, ayudante, por favor! ¡Baja la bola de discoteca a la piscina! ¡Cómo mola la piscina! ¡Aquí sí, Lara! Sí, la verdad es que yo me estoy relajando Sí, ese grano yo creo que te está bajando ¡Uf! Tanto baño me ha dado un poco de hambre ¡Eso tienes para mi solución! ¡Ven, Lara! ¡Qué guay! ¡Si tenéis esta barbacoa! ¡Claro! ¡Te apetece una burbata! Mejor unas verduritas Que así no alimento mi grano con grasa ¡Marzando las bolsitas con una copa de gana! ¡Después de tanto baño y con la barriguita llena me ha entrado sueño! ¡Pues dale! ¡Eso te una siestecita en la litera! ¡Y cuando despiertes estarás nueva! ¡Ay, qué cómoda es esta litera! ¡Me encanta! ¡Que ya no tengo grano, chicas! ¡Te lo dije, Lara! ¡Un día de campo sin estrés! ¡Quita los granos a tu tiplén! ¡Proverbio chino! ¡Oh, no! ¡He dormido demasiado! ¡Ya va tarde de la fiesta! ¡Chicas, llévanme, por favor! ¡Claro, Lara! ¡Pero primero hay que vestirte! ¡Ya estoy vestida! ¡Pero rápido, chicas, llévanme! ¡Señoritas y señoritos! ¡Damos por inaugurada la gala de baile! ¡Cada oveja con su pareja, por favor! ¡Aquí estoy, Chuli! ¡Nada, por fin dónde has estado! ¡Es una larga historia!